Mi Dios es el Dios de lo imposible Él es el gran yo soy, eterno el Shadrán Quien por las aguas del mar rojo a su pueblo hizo pasar Quien de rocas agua limpia hace brojar Mi Dios es el Dios de lo imposible Quien libera al prisionero de la prisión Hace de la estéril madre de hijos y sana la alma herida Nuestros corazones llena de amor Quien da vistas ciegos y a sordos hace oír Y tranquiliza a la tempestad Anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar Paralíticos y comos hace andar Mi Dios es el Dios de lo imposible Él fue ayer, es hoy y por siempre Él es rey Mi Dios es el Dios de lo imposible Y Él hará lo imposible hoy por ti Mi Dios hará lo imposible hoy por ti Mi Dios es el Dios de lo imposible